Todo esto no lo hizo la mano invisible del mercado, lo hizo el Estado bonaerense. Eso que el Presidente llama organización criminal. Criminal es frenar esas políticas y desmantelarlas. Criminal es parar obras de cloaca, agua, vivienda, ruta. Criminal es interrumpir de un día para el otro la transferencia de recursos que son para la seguridad, la salud, el transporte y la educación. El pueblo y la historia juzgarán como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando.